Hola, amigas. El verano ya empezó y las vacaciones están tan cerca que ya seguro te imaginas relajada en la playa. Pero antes de que llegue ese día, te voy a dar un tip para que brilles como el sol. A mí la línea Ponce Age Miracle Film & Lift me ha dado resultados maravillosos. Aplica primero rolón para la zona del cuello que da un masaje frío para reafirmar esta zona. De inmediato sentirás tu piel más fresca. Después coloca un poco de crema Firm & Lift en el contorno de los ojos para limpiar la mirada y que te veas radiante. Finalmente, humecta tu piel con la crema facial con efecto lifting en el rostro y el cuello dando un suave masaje. Recuerda que este producto ya tiene factor protección solar 30, que es muy importante para proteger la piel porque con el sol la piel se reseca y los rayos UV la maltratan mucho. Para tener un look bronceado de verano, comenzamos aplicando una base ligera. Después aplicamos un toque de corrector para aclarar el contorno de tus ojos. Luego aplicamos una sombra clara para dar efectos de luz a tu mirada. Ahora, en el párpado móvil aplicamos una sombra bronce y la difuminamos hacia el párpado inferior. Después, con una sombra oscura, le damos profundidad a la mirada y con esa misma sombra delineamos los ojos. Luego nos ponemos un toquecito de rímel para destacar más el look. Ahora, ahí les va un tip. Con un polo bronceador te haces una letra E y un 3 en el contorno de tu rostro para perfilarlo. Tu bronceado será espectacular. Después, aplicas, como siempre, el rubor en tus mejillas y para finalizar, podemos usar un labial que destaque, ya sea muy colorido o con brillitos. Y ahora sí, lista para brillar. Pero recuerda que lo más importante es cuidar y humectar tu piel para que si luzcas, más fresca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.